Hola, los saludos de la sala de redacción de Minuto 30, yo soy Camila Medina y esta tarde nos acompaña Natalia Martínez, la directora de la Feria de las Flores, que nos va a contar un poco acerca de todo este evento que trae en la ciudad, de las novedades, entonces bueno Natalia, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien Camila, bueno les voy a contar solo buenas noticias, estamos listos para arrancar nuestra Feria de las Flores, la ciudad está muy entusiasmada, tenemos variedad de programación, Medellín es una ciudad diversa, los paisas tenemos distintos gustos, a unos nos gustan las fiestas más animadas, a otros más tranquilas, tenemos planes para la familia y eso es lo que es nuestra programación este año, tenemos nuestra inauguración el 31 de julio, desde las 4 de la tarde en la zona del obelisco, tenemos un gran concierto con Miranda, con Zona Prieta como artistas locales, tenemos a Rey Ruiz, el salsero de hace muchos años que a todos nos fascina, tenemos al hijo de Dios Medes Díaz, a Martín Elías, que está en este momento super boom, entonces bueno, estamos contentísimos con esta inauguración, tenemos también el Parque Cultural Nocturno, que son 5 noches maravillosas con artistas internacionales, nacionales, locales, en la noche de Sonny Bolero, por ejemplo, tenemos a Aidee Milanés, hija de Pablo Milanés, una bolerista sensacional, nos va a cautivar a todos, tenemos también a Yuri Buenaventura en la noche tropical, ese salsero maravilloso que le enseñó a los franceses a bailar salsa en francés, bueno, tenemos como novedad también en el Parque Lineal Ciudad del Río, un bazar, un bazar que es mucho más tranquilo para llevar las mascotas, los niños, para los que les gusta más el plan tranquilo, comer sin afán, vamos a hacer picnics, una programación cultural muy variada, vamos a tener emprendedores locales que son con marcas de diseño, entonces son dos días muy bonitos de bazar para los que disfrutan una fiesta más tranquila. Tenemos como gran novedad de la feria, un regalo para los jóvenes, se llama el Concierto de las Flores, y ahí tendremos a Chucky Town, a Tego Calderón, a De Bruces Amin, que es un grupo local, a Astronaut también, que es un grupo local, ese está buenísimo, va a ser un regalo para los jóvenes con toda la estética pensada para ellos, con una experiencia que nosotros llamamos como un 360, que se vuelva un evento memorable, un regalo de verdad inolvidable. Podemos ver entonces que hay una agenda muy amplia para todos los paisas y todos los visitantes, y conversemos un poquito acerca de ese cambio sustancial que hubo en la imagen de la feria de las flores, o sea, ¿eso a qué se debe? Hoy quisimos darle como un aire nuevo, refrescar un poco la imagen, ponerla más moderna, y empezamos a hacer un trabajo desde la diversidad, o sea, porque hemos encontrado, antes de empezar a trabajar, que los paisas somos diversos, que nos gustan cosas distintas, y eso cuando se une es lo que crea pues como todo esto maravilloso que logramos siempre. Entonces, si ustedes pueden ver, la flor está formada por manitos distintas, y es ahí donde arranca la diversidad. Quisimos darle todo eso, un aire más moderno, ha sido muy bien aceptada la imagen, estamos muy contentos, la tenemos en cuatro colores, poco a poco vamos vistiendo la ciudad, las redes sociales, y bueno, tenemos un eslogan muy importante que está desde el año pasado, y el año pasado se volvió tendencia muchas veces, es numeral Medellín Emociona, y en realidad somos eso, o sea, todos estamos emocionados, la ciudad entera, y los invitamos también a que siempre pongan hashtag numeral Medellín Emociona. Bueno, Natalia, ¿qué expectativas hay con esta feria? La expectativa es grande, grandísima, sobre todo, o sea, estamos entregando todo lo mejor, o sea, se está haciendo un esfuerzo muy grande con eventos nuevos, el evento infantil lo pasamos al Parque Norte, vamos a recibir más de 10 mil niños durante dos días, completamente gratis, o sea, la expectativa es que la familia salga disfrutando. La expectativa es que nos llenemos de visitantes, estamos esperando alrededor de 18 mil visitantes, eso es una cifra bastante alta, es casi que el 75% de la capacidad hotelera cubierta, la expectativa es grandísima, en todo, estamos listos y bueno, y a disfrutar. Bueno, hablemos un poquito, ¿cómo se va a dar el manejo de estos visitantes en la ciudad? Pues, todos están organizados desde su pequeño entorno, digamos, el sector hotelero, los restaurantes, la alcaldía con la seguridad, con todas las entidades que regulan y cuidan, pues, como que todo esto funcione muy bien, la experiencia es muy grande, el expertise es inmenso, entonces, estamos preparados y listos para recibirlos a todos. Bueno, Natalia, ¿y las ganancias que deja la feria? Hablemos un poquito acerca de las ganancias. En este momento estamos haciendo apenas cálculos y proyecciones del año pasado, esperamos que sean muchas, por supuesto, que se mueva el comercio, que se mueva toda esta ciudad y que de verdad sean resultados muy positivos. Bueno, ya dejemos el lado económico un poquito de lado y hablemos de lo cultural. Este año fue declarado el desfile de silleteros como patrimonio inmaterial de Colombia, entonces, ¿cómo es eso que trae el desfile de silleteros de nuevo? Hablemos un poquito. A ver, la declaratoria se le da a la cultura silletera, no solo al desfile ni al silletero, sino a la cultura, o sea, todo lo que hay alrededor de ellos. El silletero nace y se muere silletero, el silletero amanece y anochece como silletero, entonces, es todo eso lo que se les está reconociendo. Su entorno, su estilo de vida, su día a día, las ventas, el cultivo, o sea, todo que es tal vez mucho más significativo y profundo. Ser patrimonio inmaterial de la nación es un camino que lleva más de tres años, donde hay mucha vigilancia, donde hay procesos muy rigurosos y entrar en ese listado de patrimonio es de verdad un honor para los antioqueños y un orgullo que este año tenemos que aplaudir a nuestros héroes, de verdad sentirnos con el corazón hinchado de felicidad. ¿Qué trae de nuevo el desfile de silleteros? A ver, desde inicio del año se empezó un trabajo de investigación muy juicioso, con un grupo muy calificado, Juan Luis Mejía, rector de la Universidad AFIT, Lina Moreno de Uribe, ex primera dama de la Nación, la secretaria de Cultura María del Rosario Escobar, nuestra primera dama Claudia Márquez, y empezaron a investigar sobre el vestuario de los silleteros. Se fueron a la memoria visual, o sea, de todos nuestros ancestros, se investigó en literatura, en poesía, todo lo que había alrededor de la cultura silletería. Y empezamos a trabajar en el rediseño del vestuario. El resultado es muy bonito, conserva la tradición, pero tiene toques modernos, es más colorido, y estuvo a cargo de Camilo Álvarez y Miguel Mesa, que son dos diseñadores paisas muy ponderados, muy buenos, además apasionados con las tradiciones, entonces fue un trabajo de verdad muy especial, los silleteros participaron, ellos iban a las mediciones y nos decían, el bolsillo más grande porque ahí llevo el contrato cuando bajé al desfile, aquí me cabe el pintalabio, los hombres opinaban, quedaron de verdad muy contentos, y nosotros también, y las calles se van a ver hermosas, con 500 personas luciendo su nuevo vestuario. Cabe notar que Fabricato nos donó todas las telas, el 100%, y el grupo éxito, la confección de todos los vestuarios. Entonces, es una noticia bastante bonita, la estética se va a ver mucho mejor, y bueno, estamos esperándolos con ansiedad. Bueno Natalia, continuando con esto de los eventos, hay eventos que son para que las familias los creen, es decir, por ejemplo, el desfile de carros, el desfile de chivas, ¿qué otro tipo de eventos hay así y cómo funciona esto? ¿Cómo son las convocatorias? ¿De dónde nacen estas ideas? ¿Y de pronto para este año hay nuevos eventos, pues como de esta forma, o son los tradicionales? A ver, en total, la Feria de las Flores tiene más de 200 eventos, pero la gran mayoría de ellos son privados, los que son de la Alcaldía de Medellín, son los que te mencioné ahorita, y también faltó por contarte de Gigantes de Flores, que son las esculturas inmensas, que este año tienen inspiración en las fiestas nacionales, como en tradiciones nacionales. Otros eventos como Orquídeas, Pájaros y Flores, que es inimperdible, como el desfile de carros clásicos y antiguos, Parcarpa Cabaret, este año también en el Parque Juan Pablo II, viene Panaca con todos sus animales, Panaca viajero, va a ser muy bonito para los niños, van a estar más de un mes en la ciudad, y en la noche hay un espectáculo hermoso de caballos de alta escuela, que se llama Travesía, todos esos eventos son organizados por privados, algunos son gratuitos, como autos clásicos y antiguos, pero la gran mayoría son pagando, no son costosos, y la verdad complementan y enriquecen la Feria. Hablemos un poquito de la canción, estábamos hablando ahorita que la canción es la misma del año pasado, pero que se le dio un cambio al video, y este giro dio una aceptación, no, me sé, la, 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 no más, lo más pegajoso, pero hablemos un poquito de ese cambio del video, porque es, o sea, lo que me contaba es que le da mucha aceptación a la gente. Sí, tuvimos una idea, pues la canción es hecha por un montón de artistas locales maravillosos pero este año quisimos darle como refrescarla y empezamos a buscar personas en la calle personas del común, donde todos nos viéramos reflejados, niños, adultos, ancianos, maestros de obra o sea, entonces ellos son los artistas y salen en el video con audífonos, con el micrófono y la verdad es que ha gustado muchísimo, tenemos más de 120 mil views en YouTube que eso es muy significativo, la canción está pegada, todos la están cantando y de verdad es emocionante, es alegre, entonces qué rico Bueno, y para finalizar, ¿qué nos queda por contar así como este dato es importante? Bueno, ¿qué nos falta por contar? Ay, nos falta hablar del festival de Trova Yo estoy enamorada de la Trova, llevamos más de un mes en eliminatorias, en clasificatorios, luego en eliminatorias, más de 200 trovadores, de 250 trovadores del país han pasado por acá es un concurso muy valorado, tal vez el más importante que se realiza en Colombia tenemos eliminatorias el 31 y el 1 de agosto en el Parque Gardel y el 8 de agosto las finales en Pies Descalzos es muy bonita la Trova de hoy, o sea, ese arte del repentismo, de la improvisación de verdad la Trova para mí no estaba tan familiarizada a ella y ahora que la oigo me tiene cautivada la Trova de hoy es fascinante Bueno, tocaste la Trova y me acordé que están generando un movimiento por Twitter hablemos de ese movimiento Esa idea es hermosa, se llama Trova Tweets entonces a partir del 28, o alrededor del 28 de julio vamos a empezar a trovar y a retar a los amigos en Twitter, pero con una Trova entonces va a ser muy chistoso, yo creo que se va a volver grandísimo va a empezar el alcalde, vamos a tener como un montón de líderes de opinión y de artistas ese día lanzando su Trova Tweet y retando a los otros, yo creo que va a ser muy divertido o sea, hoy las redes son muy importantes y les hemos puesto en esta feria en un lugar que lo tienen, sobre todo en los jóvenes, estamos muy fuertes en Instagram en las redes propias de la feria y bueno, hay otra estrategia muy bonita que se llama La Silleta de Todos entonces es www.lasilleta.com y tú te metes y es como un georeferenciador y pones una florecita donde estés, digamos aquí en este edificio y llegas a tu casa y pones otra florecita y la silleta se va a ir llenando, es con el mapa de Medellín con su circo corregimientos y entonces al final ya la silleta llena la vamos a tener en real, en vivo en el desfile de silleteros y es la silleta de todos porque todos nos podemos meter desde fuera del país va a ser muy interesante verla allá Bueno Natalia, para finalizar entonces démosle una invitación a todos nuestros seguidores en Minuto 30 que no se pierdan la Feria de las Flores Bueno, la Feria de las Flores es para disfrutar para disfrutar con los amigos, con la familia Medellín emociona, estamos listos para vivir toda esta alegría para recibir a todos los extranjeros, a todos los nacionales de verdad salgan a disfrutar, busquen el mejor plan Medellín emociona y los esperamos a todos Bueno Natalia, muchísimas gracias y ya saben que la Feria va del 31 de Julio hasta el 9 de Agosto no se la pierdan que Medellín emociona nos veremos entonces en una próxima emisión ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.